Ven, ven, Espíritu Divino, ven, 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 acércate a mí, ven, 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 Espíritu Divino, ven, ven En esta reflexión tomar con ustedes un hermoso texto, una palabra de los obispos latinoamericanos Reunidos en Brasil y allí salió un documento llamado Documento de Aparecida Y en ese documento, en el número 362, dicen los obispos La iglesia necesita un nuevo Pentecostés ¿Qué necesita la iglesia? Fuerte, como si hubieran desayunado Dígale al que está a su derecha, tú necesitas un nuevo Pentecostés Dígale al que está atrás de usted, tú necesitas un nuevo Pentecostés Digamos fuerte todo, necesitamos un nuevo Pentecostés Otra vez fuerte A ver las mujeres, fuerte A ver las mujeres, fuerte Y a ver los hombres, necesitamos un nuevo Pentecostés Siempre ganamos los hombres A ver todo manizales, fuerte Los obispos en Aparecida Han dicho La iglesia necesita Un nuevo Pentecostés Y si la iglesia necesita un nuevo Pentecostés Es porque hace dos mil años ocurrió uno Y hoy nosotros necesitamos vivir Un nuevo Pentecostés ¿Y para qué? ¿Qué significa tener Un nuevo Pentecostés? Significa Que lo que ya ocurrió Tiene que ser renovado para el mundo de hoy Que lo que ya sucedió Hace dos mil años Puede volver a ocurrir en tu vida hoy Que lo que sucedió hace miles de años Hace dos mil años Puede volver a ocurrir en tu vida hoy Y que sucedió hace dos mil años Dice que los discípulos estaban reunidos En un mismo lugar Y estaban reunidos en un mismo lugar Porque en el Evangelio de Lucas Capítulo 24 Versículo 49 Jesús les había dicho No se alejen de Jerusalén No se vayan de Jerusalén Porque les derramaré Les daré La promesa que viene de lo alto Y cuando Jesús les dijo eso Los discípulos se reunieron Con María Esperando esa promesa de lo alto Y lo primero que ocurrió en Pentecostés Es que los discípulos se reunieron A esperar La promesa de lo alto La fuerza de lo alto El poder de lo alto Cuando los obispos nos dicen Necesitamos un nuevo Pentecostés Quizás nos están diciendo Necesitamos que la iglesia Se reúna Para esperar la promesa que viene de lo alto Para suplicar La promesa que viene de lo alto Y ustedes y yo nos hemos reunido hoy Algunos hemos venido de lejos Otros desde Medellín Otros de diferentes municipios de Caldas O de Rizaralda Para esperar Para suplicar Que se cumpla esa promesa Hoy entre nosotros Y diga mi hermano Hoy No le escucho Hoy Se cumplirá Esa promesa En mi vida En mi parroquia En mi arquidiócesis Pero además de que ellos Estaban reunidos Dice el libro de los hechos apostólicos Capítulo 2 Que se posaron sobre ellos Como lengua de fuego Sobre todos los que estaban reunidos Se posaron como lengua de fuego Llegaron como lengua de fuego Y es que el fuego En el ambiente bíblico Es purificación El fuego es La fuerza destructiva de Dios Contra el mal Y cuando dice que se posaron Sobre cada uno de ellos Como lengua de fuego Quiere decir Que el mal Estaba siendo destruido En medio de ellos Y cuando ustedes y yo Hoy suplicamos Un nuevo Pentecostés Significa que hoy aquí El mal Será destruido Por el poder de Dios El mal Será vencido Por el poder de Dios Aleluya Pero también dice El libro de los hechos apostólicos Que en la mañana gloriosa De Pentecostés Todos quedaron llenos Del Espíritu Santo Quedaron que Llenos Quedaron que A ver Quedaron que Díganlo fuerte Quedaron Llenos Y es que Quedaron Significa Que no me cabe Más Cuando a usted Lo invitan A un delicioso Almuerzo Y le dan Una deliciosa Bandeja Paisa Y esa bandeja Que trae Chicharrón Y esa bandeja Que trae Huevo Y esa bandeja Que trae Arroz Y que trae Carne molida Y que trae Plátano Después usted dice Estoy lleno No me cabe Ni un tinto Y estar lleno Significa Que no hay Capacidad Para nada Más Y cuando Dice que Los discípulos Quedaron Llenos Del Espíritu Santo Quiere decir Que en ellos No había Capacidad Para más Estaban Llenos Y cuando Los obispos Nos dicen Que necesitamos Un nuevo Pentecostés Quizá Nos están Diciendo Necesitamos Que Dios Nos llene Y que llene Todos nuestros Vacíos Y que llene Todas nuestras Necesidades Y que colme Los anhelos Más profundos Del ser Y por último Dice el libro De los hechos Apostólicos Que en Esa mañana Maravillosa De Pentecostés Comenzaron A hablar Todos De la Maravilla De Dios Pentecostés Es Una Iglesia Con la Sobria Embriaguez Del Espíritu Santo Hablando De la Maravilla De Dios Hablando De lo Extraordinario De Dios Y si Necesitamos Hoy Un nuevo Pentecostés Significa Que hoy En la Iglesia Necesitamos Hablar De la Maravilla De Dios Nos Nos Hemos Acostumbrado En el Ambiente Eclesial A hablar A criticar Hablar De tantas Cosas Y lo que Hace el Espíritu Mis hermanos Es ponernos Hablar De la Maravilla De Dios Enamorarnos De Dios Embriagarnos De Dios Lo que Los padres De la Iglesia Llamaban La Sobria Embriaguez Del Espíritu Santo Si necesitamos Un nuevo Pentecostés Significa Quedar Llenos Que se Posen Como Lengua De fuego Que Todos Nosotros Estemos Reunidos En un Mismo Lugar Y que Hablemos De la Maravilla De Dios Pero Mis Hermanos Cuando Los Enaparecida Dijeron Que la Iglesia Necesitaba Un Nuevo Pentecostés Para Que Y eso Es lo Que yo Creo Que son Los Efectos Del Pentecostés Del Espíritu En Medio De Nosotros Los Obispos Dijeron Que La Iglesia Necesita Un Nuevo Pentecostés Que Nos Libre De La Fatiga Estamos Fatigados Cansados La Vida Ha Dejado En Nosotros Sus Huellas Sus Arrugas Su Cansancio Su Deterioro Y Cuando Los Obispos Dicen Que La Iglesia Necesita Un Nuevo Pentecostés Están Diciendo Que Nos Libere De La Fatiga Hay Fatiga En La Iglesia Hoy El Mundo De Hoy Es Un Mundo Fatigado Cansado Y Necesitamos Un Toque Del Espíritu Que Nos Saque De Esa Fatiga De Ese Cansancio Tal Vez El Papa Francisco En La Exhortación Apostólica La Alegría Del Evangelio Habla De La Asedia Espiritual Por La Cual Está Pasando La Iglesia Una Asedia Un Desgano Por Lo Espiritual Necesitamos Un Nuevo Pentecostés Que Nos Saque Del Cansancio Del Cansancio De La Vida Del Cansancio De La Existencia Pero El Segundo Efecto Que Dicen Los Obispos Reunidos En Aparecida Necesitamos Un Nuevo Pentecostés Que Nos Saque Que Nos Libre De La Desilusión El Mundo De Hoy Es El Mundo Desilusionado No Creemos En Los Políticos No Creemos En Las Instituciones Todas Las Instituciones En El Mundo De Hoy Tambalean Perdónenme Hasta La Iglesia Ha Perdido Credibilidad En El Mundo De Hoy Los Cristianos Hemos Perdido Credibilidad El Mundo De Hoy Es Un Mundo Desilusionado Por ello Los Jóvenes No Quieren Casarse Yo Les Escucho A Muchos Jóvenes Decir Yo No Me Voy A Casar Porque Yo No Voy A Traer Gente A Sufrir Al Mundo Es Una Cultura De La Desilusión Es Una Cultura De La Tristeza De La Nostalgia El Papa También Lo Dice Que Algunos En Esta Cultura De La Desilusión Comienzan A Regresar A Formas Del Pasado A Añorar El Pasado Mis Hermanos Un Nuevo Pentecostés Necesitamos En la Iglesia Que Nos Libere De La Desilusión De La Desilusión De Nosotros Mismos De La Desilusión De Nuestros Pastores De La Desilusión De Nuestros Proyectos De La Desilusión De La Sociedad Que Hemos Construido Necesitamos Un Nuevo Pentecostés Que Nos Libere De La Desilusión Quizás Usted Se Siente Cansado O Desilusionado Quizás Usted Se Siente Cansado De Luchar Por Su Parroquia De Luchar Por Su Matrimonio De Luchar Por Sus Higos Necesita Usted Un Nuevo Pentecostés Pero Quizás Nos Sentimos Desilusionados Con Con Historia Que Hemos Construido Los Colombianos Colombia Es El País Más Inequitativo En América Latina Quizás Superado Por Haití Nos Desilusionamos De Los Proyectos Que Hemos Construido Necesitamos Un Nuevo Pentecostés Que Nos Libere De La Desilusión Pero En Esa Reunión De Los Obispos Con El Papa Benedicto XVI Dicen Los Obispos Necesitamos Un Nuevo Pentecostés Que Nos Libre De La Acomodación Al Ambiente Nos Hemos Acomodado Estamos Los Católicos En Una Gran Zona De Confort En Una Gran Zona De Facilidad Estamos Acomodados Al Ambiente Nos Hemos Acostumbrado A La Pobreza Al Odio A La Indiferencia A La Injusticia A La Corrupción Nos Hemos Vuelto Indiferentes Pentecostés No Nos Interesa Lo Que Le Pasa Al Otro No Nos Interesa Lo Que Le Sucede Al Otro Los Obispos Dicen Que Necesitamos Un Nuevo Pentecostés Para Librar A La Iglesia De La Acomodación Al Ambiente Y El Papa Francisco En la Exhortación La Alegría Del Evangelio Dice Que La Iglesia Se Ha Acomodado Al Mundo Hemos Perdido Nuestra Voz Profética En El Mundo De Hoy Hemos Perdido Nuestra Capacidad Profética Y Nos Hemos Acomodado Al Mundo De Hoy Al Pecado A La Maldad A La Infidelidad A La Mentira Al Engaño A La Promiscuidad Sexual A La Riqueza Conseguida Por Cualquier Medio Nos Hemos Acostumbrado Al Ambiente Que Nos Rodea Y Hemos Perdido En La Iglesia La Capacidad De Ser Profetas En El Mundo De Hoy En La Circunstancia De Hoy Necesitamos Un Nuevo De Costez Que Nos Saque De La Acomodación Al Ambiente Que Te Ayude A Ti Y A Mí A Hacer Resistencia Resistencia Al Mal Resistencia A A La Vida Fácil Resistencia A Los Facilismos Resistencia A La Mediocridad Resistencia A Las Situaciones Cómodas De La Vida Si La Iglesia Necesita Un Nuevo Pentecostés Tu Necesitas Un Nuevo Pentecostés Lo Necesitamos A Gritos Amén Pero En Esa Reunión De Los Obispos En Brasil Dijeron Que La Iglesia Necesita Un Nuevo Pentecostés Una Nueva Venida Del Espíritu Que Renueve La Alegría Y La Esperanza Necesitamos En La Iglesia Una Nueva Venida Del Espíritu Santo Que Renueve La Alegría Atención Atención La Alegría No es Saltar Mucho Hoy en la Iglesia Muchos Grupos Espirituales Creen Que son Muy Alegres Porque 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 Saltan Mucho Porque Brincan Mucho Y Los Obispos Dicen Necesitamos Una Nueva Venida Del Espíritu Que Renueve La Alegría En La Iglesia Oiganme Que Renueve La Alegría En La Iglesia Necesitamos Una Nueva Venida Del Espíritu Que Renueve La Alegría Saben Que La Alegría La Alegría Es La Certeza De Que Cristo Con Su Resurrección Ha Vencido El Mal Ha Destruido El Mal Y si usted Está convencido De ello Usted Es una Persona Alegre Aunque No diga Chistes Todo el Día Aunque No Brinque En Un Grupo De Oración La Alegría Es La Certeza De que Cristo Ha Vencido Ha Destruido El Mal Esa La Alegría No es Una Invención No es Un Estado De Ánimo No Es Una Un Regocijo Superficial Por Ciertos Logros De La Vida La Alegría Es La Certeza De que Cristo Ha Vencido Necesitamos Un Nuevo Pentecostés Que Nos Devuelva La Alegría En La Iglesia Esto Es Me Da La Impresión Que En Algunos Ambientes Eclesiales Nos Hemos Contagiado De Una Tristeza De Una Nostalgia Del Pasado Me Da La Impresión Que En Algunos Ambientes Eclesiales Nos Hemos Dejado Llenar De Una Tristeza De Una Melancolía De Una Vergüenza De Ser Lo Que Somos De Una Pena De Ser Lo Que Somos Necesitamos Un Nuevo Pentecostés En La Iglesia De Hoy Que Nos Saque De De La Tristeza Y Nos Devuelva La Alegría Y Nos Recupere La Alegría Típica Del Creyente Que Está Convencido De Que Cristo Ha Resucitado Pero También Los Obispos Dicen Que La Iglesia Necesita Un Nuevo Pentecostés Que Nos Renueve La Esperanza Que Nos Renueve La Esperanza Y Que Es La Esperanza La Esperanza Tiene Que Ver Con El Futuro Nos Han Robado La Esperanza Nos Hemos Vuelto Pesimistas Con El Futuro Creemos Que El Futuro No Será Mejor No Tenemos Dimensión De Futuro La Esperanza Tiene Que Ver Con La Capacidad De Creer Que El Futuro Será Mejor Para Todos No Para Unos Cuantos Sino Para Todos Y Los Obispos Nos Dicen Necesitamos Un Nuevo Pentecostés Una Nueva Venida Del Espíritu Que Nos Renueve La Esperanza Que Renueve La Esperanza En Los Grupos Juveniles Que Renueve La Esperanza En Los Matrimonios Que Renueve La Esperanza En Las Familias Que Renueve La Esperanza En La Justicia Social Que Renueve La Esperanza En La Iglesia Necesitamos Un Nuevo Pentecostés Y Los Obispos Reunidos En Aparecida Han Dicho Esta Palabra La Iglesia Necesita Una Conmoción Espiritual Escúchame Esto No Lo Estoy Diciendo Para Los Obispos Para Los Sacerdotes Para Los Seminaristas Para Las Religiosas Lo Estoy Diciendo Para Todos La La icos Sacerdotes Sacerdotes Cuando Están Hablando Del Nuevo Pentecostés Que La Iglesia Necesita Dicen Los Obispos Que La Iglesia Necesita Una Conmoción Espiritual A Mi Esa Palabra Me Impacta A Mi Esa Palabra Hasta Me Choca Me Fastidia Como Así Que La Iglesia Necesita Una Conmoción Espiritual Si La Iglesia Necesita Una Conmoción Espiritual Perdónenme Nos Hemos Vuelto Tan Materialistas Tan Obsesivo Con Los Bienes Con Las Redes Sociales Con Los Seguidores De Facebook Con Con Mi Grupo Este Es Mi Grupo Esta Es Mi Comunidad Este Es Mi Movimiento Apostólico Este Es Mi Ministerio Mis Hermanos Tengo Amigos Que Me Dicen Perdónenme Como Las Ropas Sucias Se Lava En Casa Se Los Digo Hay Amigos Que Me Dicen A Mi Padre John Mario A Mi Hoy No Me Dice Nada La Iglesia A Mi Hoy No Me Dice Nada La Humilía De Mi Párroco Y Ahí Es Donde Yo Entiendo Cuando Los Obispos Nos Han Dicho Que La Iglesia Necesita Una Conmoción Espiritual A Veces Estamos Muy Preocupados Por Los Planes Por Las Estrategias Por Los Proyectos Por Los Planes Pastorales Y Eso Está Muy Bien Pero Sobre Todo Necesitamos Una Conmoción Espiritual La Iglesia Necesita Un Terremoto Espiritual Y El Único Que Puede Producir Un Terremoto Espiritual En La Iglesia Católica Se Llama Espíritu Santo Solo Él Puede Producir Ese Terremoto Espiritual Necesitamos Una Conmoción Espiritual Hombres Y Mujeres Enamorados De Jesucristo Pero Así Perdidamente No Enamorado De Ellos De Su Cuerpo De Su Gimnasio No Enamorados De Las Calorías Que Pierden Todos Los Días No Enamorado De Ellos De Sus Proyectos De Sus Planes Porque Nos Volvimos Narcisistas Espirituales La iglesia Necesita Una Conmoción Espiritual Esto Es Un Nuevo Pentecostés Una Nueva Efusión Del Espíritu Un Nuevo Fuego Que Nos Consuma Todos Un Poder Que Venga De Lo Alto Que Nos Abrace A Todos Un Fuego Que Consuma Todo El Pecado Tuyo Y Mío La Iglesia Mis Hermanos Necesita Una Conmoción Espiritual Desde La Cabeza Hasta El Último Servidor Si Necesitamos Una Conmoción Espiritual Y Esa Conmoción Espiritual Se Llama Un Nuevo Pentecostés Una Nueva Venida Del Espíritu Una Nueva Efusión Del Espíritu Una Nueva Fuerza Espiritual Y Eso No Tiene Que Ver Con Ningún Movimiento Apostólico Eso No Es Con Ningún Grupo Apostólico Eso Es De Todos Eso Es De La Iglesia Yo Veo Aquí Una Imagen De La Virgen María Con Su Corazón Afuera Y Yo Pertenezco A Una Congregación Religiosa Los Padres Eudistas Del Minuto De Dios Y Nuestro Fundador San Juan Eudes Decía Que El Corazón De María Es Jesucristo Que El Corazón De María Es El Espíritu Santo Y Cuando Ustedes Y Yo Vemos Esta Imagen De María Con Su Corazón Afuera Que Estamos Diciendo María Ruega Intercede Ante Tu Hijo Para Que Haya Aquí Un Nuevo Envío Una Nueva Efusión Una Conmoción Espiritual Que Nos Saque Del Acomodamiento De La Tristeza Que Que Renueve La Alegría Que Renueve La Esperanza Que Renueve En Nosotros Los Prodigios De Un Nuevo Pentecostés Necesitamos Mis Hermanos Que Se Renueven En Nosotros Los Prodigios De Un Nuevo Pentecostés Necesitamos De Ese Viento Que Lo Mueva Todo Necesitamos De Ese Fuego Que Lo Destruya Todo Necesitamos De Esa Fuerza Nueva Que Lo Renueve Todo Ahora Bien Como Ustedes Y Yo Vamos A Vivir Ese Nuevo Pentecostés Como Ustedes Y Yo Vamos A Recibir Ese Fuego Nuevo Ese Viento Nuevo Esa Conmoción Espiritual Hay Una Sola Manera En el Evangelio De San Lucas Capítulo Once Versículos Uno Y Siguientes Dice La Palabra Del Señor Que Los Disípulos Le Dijeron A Jesús Enseñanos A Orar Como Juan Enseñó A Sus Disípulos Y Que Jesús Les Dijo Cuando Vayan A Orar Digan Padre Nuestro Que Estás En El Cielo Y Les Enseñó Esa Hermosa Oración Que Ustedes Y Yo Repetimos Muchas Veces Al Día Pero Cuando Jesús Termina Esa Enseñanza Del Evangelio De San Lucas En El Capítulo Once Les Dice Pero Si Ustedes Si Un Hijo Les Pide Un Pan No Le Darán Una Piedra Y Si Un Hijo Les Pide Comida No Le Darán Un Alacrán Así Que Si Ustedes Que Son Malos Saben Saben Cosas Buenas A Los Que Se Lo Pidan Cuanto Más El Padre Celestial Dará El Espíritu Santo A Los Que Se Lo Pidan Cuanto Más El Padre Celestial Dará El Espíritu Santo A Los Que Se Lo Pidan Mis Hermanos Si La Iglesia Necesita Una Conmoción Espiritual Si La Iglesia Necesita Un Nuevo Pentecostés Que Le Devuelva La Alegría Y La Esperanza Si La Iglesia Necesita Un Nuevo Pentecostés Que La Desinstale Que La Saque De Su Acomodación Si La Iglesia Necesita Un Nuevo Pentecostés Que Nos Libere De La Fatiga Del Cansancio De La Desilusión Y De La Acomodación Al Ambiente Solo Hay Que Hacer Una Oración Una Sola Y Esa Oración Es Esta Ven Espíritu Santo ¿Cuál Es la Oración Que Hay Que Hacer Quiero Que Retumbe Este Estadio Todos Puede Ser Un Poco Más Fuerte Más Fuerte Hay Una Sola Oración Que Traerá Que Irrumpirá Lo Nuevo En La Vida De La Iglesia Y Esa Oración Es Muy Simple Ven Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Ven Poder De Lo Alto Ven Fuerza De Lo Alto Esa Oración Mi Hermano Te Conmocionará Espiritualmente Dios Requiere Hoy Hombres Y Mujeres Que Sean Capaces De Decirle Ven Espíritu Santo Ven Espíritu De Dios Lo Que Usted Y Yo Necesitamos Hoy Es Hacer Esa Súplica Ven Espíritu Santo Ven Espíritu De Dios Así Que Mis Hermanos Vamos A Convertir Esta Súplica En Oración Quiero Pedirles A Ustedes Que Se Desacomoden Un Poquitito Y Que Se Hagan En Grupitos De Tres O Cuatro Personas Por Favor Póngase De Pie Deje Lo Que Tiene Allí Y Reúnase Con Tres O Cuatro Personas Abracense 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 Con Esas Personas Están A Su Lado Hagan Hagan Como Un Pequeño Círculo De Oración Un Pequeño Espacio De Oración Y Si Usted No Conoce Una De Las Personas Que Está A Su Lado Pues Mejor Que Bueno Que Se Reúnan En Grupito De Tres O De Cuatro Se Tomen De Las Manos Se Abracen Y Vamos A Hacer Una Súplica Al Espíritu De Dios Yo Veo Que Hay Gente Que Le Cuesta Salir De Si Para Juntarse Con Otras Personas Como Vamos A Producir Una Conmoción Espiritual Si Aún En Este Espacio De Oración No Somos Capaces De Vencer Nuestros Esquemas Por 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 Favor Hermanos Tómese De La Mano Abrácese Con Esas Personas Que Están A Su Lado Hagan Pequeños Círculos Salgan Quizás A Las Escaleras De Acceso Si No Les Queda Cómodo Estar En Las Sillas Salga Quizás A Las Escaleras De Acceso Le Vamos A Pedir Al Espíritu De Dios Que Haga Una Conmoción Espiritual En Este Lugar Le Vamos A Suplicar Al Espíritu De Dios Que Haga Aquí Una Conmoción Espiritual Voy a Pedir A Los Hermanos Que Se Queden Quietos En Este Momento No Debe Moverse Nadie Vamos A Hacer Una Súplica Un Ruego Obedeciéndole Al Señor Su Palabra Cuando Nos Dijo Si Ustedes Que Son Malos Saben Dar Cosas Buenas A Sus Hijos Cuanto Cuanto Más El Padre Celestial Dará El Espíritu Santo A Los Que Se Lo Pidan Padre Santo Padre Celestial Padre 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 Bendito Padre Amado Padre Adorado Quiero Hoy Obedecer Las Indicaciones De Tu Hijo Jesús Cuando En Tu Palabra Cuando En Su Palabra Nos Dijo Pidan Espíritu Santo Y Hoy Estoy Aquí Tomado De La Mano Con Esta Persona Que Quizás No Conozco Que A Lo Mejor No Sé Quién Es Que Somos Diferentes Distintos Con Diferente Manera De Vida Con Diferentes Opciones Estados Y Estamos Aquí Para Decirte Padre En El Nombre De Tu Hijo Jesús Derrama Tu Espíritu Santo Padre En El Nombre De Tu Hijo Jesús Derrama Tu Espíritu Santo Regálanos Una Nueva Venida Del Espíritu Regálanos Un Nuevo Pentecostés Como Lo Han Anhelado Deseado Nuestros Obispos Reunidos En Aparecida Brasil Regálanos Un Nuevo Pentecostés Una Nueva Venida Del Espíritu Que Nos Saque De La Mediocridad De La Indiferencia Del Cansancio De La Fatiga Regálanos Una Nueva Venida Del Espíritu Que Nos Saque De La Acomodación Espíritu Santo Conmueve La Iglesia Colombiana La Iglesia Arquidiocesana De Manizales La Iglesia Arquidiocesana De Medellín De Donde Vienen Unos Hermanos La Iglesia Arquidiocesana De Barranquilla En Donde Trabajo En Este Momento Espíritu Santo Derrámate Con Poder Con Fuerza Sobre Este Lugar Espíritu Santo Ven Tócame Lléname Bautízame En El Nombre De Jesús Pedimos Esa Fuerza Ese Derramamiento Esa Unción Del Espíritu Santo En Este Lugar En El Nombre Poderoso De Jesús De Nazaret Clamamos Una Nueva Venida Del Espíritu Santo Que Haga Llevadera Las Cargas Que Rompa Cadenas Que Rompa Ataduras Cadenas De Odio Cadenas De Mentira Ataduras De Maldad Ataduras De Brujería Ataduras De Brujería Ataduras De Hechicería Ataduras De Enfermedad Ataduras De Enfermedad Cadenas De División En La Familia Ataduras En Los Jóvenes Espíritu Santo Libera A Nuestros Jóvenes De Toda Cadena De Toda Atadura Espíritu Santo Derrámate Poderosamente Sobre Nuestros Sacerdotes Sobre Nuestros Seminaristas Espíritu Santo Derrámate Poderosamente Sobre Nuestros Matrimonios Espíritu Santo Ven Espíritu Santo Sácame De La Frialdad Espiritual Espíritu Espíritu Sácame De La Tibieza Espiritual Espíritu Santo Renueva Nuestra Iglesia Arquidiocesana Espíritu 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 Santo Regálanos Un Nuevo Avivamiento Regálanos Un Nuevo Despertar Espiritual Espíritu Santo Regálanos Nuevos Carismas Nuevos Ministerios Espíritu 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 Santo Regálanos Carismas Carismas Ministerios Ministerios Para el Pueblo De Dios Espíritu Santo Espíritu Santo Fuerza De Dios Fuerza De Dios Poder De Dios Poder De Dios Derrámate Derrámate En Este Lugar En Este Lugar Produce Produce Entre Nosotros Una Conmoción Espiritual Sácanos Espíritu Santo De La Depresión De La Tristeza De La Angustia Del Deseo De Suicidio De La Pobreza De La Corrupción De La Mentira Espíritu Santo Renueva Mi Amor Por La Iglesia Por La Eucaristía Por Los Sacramentos Espíritu Santo Renueva En Mi El Amor Por La Palabra De Dios Por La Virgen María Espíritu Santo Espíritu Santo Llena de Fervor Nuestras Parroquias Nuestros Párrocos Espíritu Santo Llena de Fervor A Nuestros Seminaristas Espíritu Santo Llena de Fervor Fervor A Nuestro Obispo Espíritu Santo Llena de Fervor A Nuestros Sacerdotes Espíritu 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 Santo Lléname 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 De Tu Fuego De Tu Fuego De Tu Fervor De Tu Fuerza De Tu Fuerza De Tu Unción De Tu Sabiduría De Tu Sabiduría De Tus Dones De Tus Carismas Espíritu Santo Rompe Cadenas Espíritu Santo Desciende En Este Lugar Consúmenos Abrázanos Libéranos Transformanos Renuévanos Cambia La Mente Cambia El Corazón Espíritu Santo Espíritu Santo Haz Algo Nuevo En Nuestras Vidas Espíritu Santo Espíritu Santo Destruye Esquemas Destruye Esquemas Destruye Paradigmas Destruye Paradigmas Destruye Imposibles Destruye Imposibles Espíritu Santo Espíritu Santo Sana Cuerpos Sanamente Sanamente Sana Matrimonio Sana Matrimonio Aleja De Nosotros Toda Drogadicción Todo Alcoholismo Espíritu Santo Libera Nuestras Mentes De Nuestro Deseo De Oprimir Al Pobre De Corrompernos Espíritu Santo Fuego De Dios Derramate Fuerte Espíritu Santo Fuego De Dios Derramate En este Estadio En este Estadio Haz de Este Lugar Haz De Este Lugar Un Nuevo Cenáculo Espíritu Santo Haz De Este Lugar Una Nueva Efusión Para El Mundo De Hoy Espíritu Santo Espíritu Santo Santificanos Santificanos Transformanos Transformanos Libéranos Libéranos Y Cámbianos Y Cámbianos Mi Hermano Cierre Sus Ojos No Se Deje Distraer No Vinimos A Ver Un Show Vinimos A Orar Cierre Sus Ojos Y Con Este Canto Que El Ministerio De Música Sacrificio De Alabanza De Medellín Nos Va A Ministrar Vamos A Suplicar Ese Espíritu Divino Espíritu De Dios Tócanos En Este Momento Usted Está Sintiendo Esa Fuerza En Su Corazón Usted Está Sintiendo La Sanación De Dios En Su Alma En Su Cuerpo Dios Está Pasando Por Usted Le Está Regalando Un Nuevo Pentecostés En Su Corazón No No Abra Sus Ojos Ciérrelos Y Deje Que Este Canto Sea Un Cántico De Súplica Deje Que Este Canto Sea Un Cántico De Ruego Al Espíritu De Dios Ven Y derrámate En este lugar Ven Ven y apodérate 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 De todo Dice Hermanos Quiero pedirles a todos ustedes Que levanten sus brazos al cielo Como cuando usted lo levanta En la feria de Manizales Como cuando usted lo levanta En una fiesta Quiero pedirle a usted Que levante sus brazos Con todas sus fuerzas Con toda la fuerza De que usted es capaz Abra sus brazos Y dígate Ven Ven Y derrámate En este lugar Ven Y apodérate Ven Y derrámate En este lugar Ven 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 Y apodérate De todo Mi ser Ven Ven Y transformame Levante sus brazos Cierre sus ojos Y clame Con este Cántico Ven Y derrámate En este lugar Ven Y derrámate En este lugar Ven Y apodérate Ven Y apodérate Ven Ven Y apodérate Ven Y apodérate De todo Mi ser Ven Ven Y derrama Tu gracia Ven Derrama Tu gracia Que no me haga falta Nada más Tan solo tu espíritu Tan solo tu espíritu Y tu amor Y mi hermano Con tus ojos cerrados Con tus manos levantadas Comienza Comienza a darle al Señor Una acción de gracias Quizás mentalmente Quizás Con tus palabras Y comienza a decir Gracias Gracias Señor Porque tu palabra Es siempre nueva para mí Gracias Señor Porque me está regalando Un nuevo Pentecostés Una nueva fusión de tu espíritu Dígalo gracias 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 Señor Gracias Señor Gracias Señor Porque me está regalando Juego En mi corazón Gracias Señor Gracias Señor Porque me está regalando Unción de tu espíritu En mi corazón Gracias Señor Porque cuando el pueblo alaba a Dios Suceden cosas Maravillosas Porque cuando el pueblo alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Hay sanación Hay liberación Y se siente la presencia de Dios Y en este lugar Hay sanación Hay liberación Y se siente la presencia de Dios Porque cuando el pueblo alaba a Dios Suceden cosas Maravillosas Maravillosas Y vamos con esas palmas arriba ¡Uh! Vamos con esas palmas A alabarlo A bendecirlo ¡Que viva Jesucristo! ¡Que viva Jesucristo! ¡Que viva Jesucristo! Suceden cosas Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Cuando el pueblo alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Miren hermanos Dígale Al que está a su lado Dígale Alaba a Dios Dígale Al que está a su derecha Alaba a Dios Y verás cosas maravillosas En tu vida Y démosle un aplauso fuerte a Jesucristo Cuando el pueblo alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Cuando el pueblo alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Hay sanación Hay sanación Liberación Y se siente la bendición Cuando el pueblo alaba a Dios Cuando el pueblo alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Maravillosas Cuando el pueblo alaba a Dios Suceden cosas Suceden cosas Suceden cosas Maravillosas Hay sanación Hay sanación Hay sanación Liberación Y se siente la bendición Y se siente la bendición A ver los hermanos A ver los hermanos católicos Arriba con esas palmas Eh, 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 eh Eso los de la tribuna oriental Cómo está oriental Arriba, arriba Eso es Cómo están nuestros hermanos de occidental Arriba, arriba Eso es Con las palmas hermanos Y los hermanos de sur también Todos arreglen Arriba, eh, 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 eh Y digamos todos El Espíritu Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Acércate a mí Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Acércate a mí Una vez más Saltando Ven, ven, ven Espíritu divino Ven, ven, ven Esa vez, arriba arriba Saltando, saltando Ven, ven, ven Espíritu divino Espíritu divino Ven, ven, ven Ven, ven Acércate a mí Apóderate 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 Cuando no hice Apóderate 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 Y aquí se siente Y aquí se siente Aquí se siente La presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios A ver, vamos a decir Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Amén hermanos, con fuerza A ver, desde Manizales para Colombia, díganlo Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se alaba la presencia de Dios Aquí se aplaude Aquí se aplaude la presencia de Dios Aquí se aplaude la presencia de Dios Aquí se goza la presencia de Dios Aquí se goza la presencia de Dios Aquí se canta Aquí se canta Dígalo, dígalo Aquí Aquí se canta Aquí Aquí Y aquí se alaba Aquí se alaba La presencia de Dios Aquí se alaba La presencia de Dios Aquí se salta 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 la presencia de Dios Siento el fuego del Espíritu Santo Siento gozo, siento paz Siento el amor que mi Dios me da Siento gozo, siento paz Siento el amor que me da Aquí se siente Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Aquí se siente la presencia de Dios Espíritu divino, ven, ven, acércate a mí Ven, 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 Espíritu divino, ven, 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 acércate a mí